Pasan 35 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en estudios con Juan Razo, especialista en el derecho del trabajo y relaciones laborales, autor de libros y artículos sobre estas disciplinas, y ha sido grado 5 en su disciplina en Lago del Ar, donde actualmente es profesor de posgrado. Juan, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, Juan, ya metiéndonos en el tema por el que te convocamos, ¿cómo definirías vos el vínculo entre el movimiento sindical y el actual gobierno? Yo creo que no ha existido cambios notables en materia de relaciones laborales entre el anterior gobierno y el actual gobierno. Probablemente, colegas míos, discrepen de esta situación. Los gobiernos del Frente Amplio, especialmente el primer gobierno, establecieron una importante legislación en materia de derecho individual del trabajo, también después del derecho colectivo, llegamos ahí hasta el 2009. Se consolida los consejos de salario, se consolida el poder del movimiento sindical a nivel de actividad, que es muy importante. Llega el gobierno actual, el gobierno de la coalición. Yo recuerdo que en octubre del 2019 me invitó una consultora para dar una charla a empresarios sobre cómo yo veía el futuro de las relaciones laborales, si ganaba el Frente Amplio o si ganaba la coalición. Y yo en esa época dije que no veía grandes cambios, veía algunas cosas pequeñas, las ocupaciones, estas cosas. Y ahí se me acercó un empresario y me dijo amablemente, educadamente, dice, Racio, usted se quedó corto, aquí va a ver si gana la coalición grandes cambios. Si yo tuviera que medir lo que hizo el Frente Amplio, lo puntearía a 100. Lo que recortó este gobierno, bajó ese 100 a 90. Temas puntuales, las lucas, las ocupaciones, los piquetes. Pero lo central, lo fuerte, el sistema de los consejos de salario, el sistema del sindicato a nivel de actividad, la ausencia casi total en nuestro país de sindicatos amarillos demuestra que no ha cambiado, desde mi perspectiva, el sistema de relaciones laborales. Tenemos actores fuertes, el Estado, la organización sindical y las cámaras de empleadores. Y eso pienso que es bueno porque hoy en día hay una característica muy particular del sistema de relaciones laborales que lo distingue de toda América Latina. Y yo creo que se ha avanzado también con relación a muchos países de Europa. No sé si alguien me habla mal del sistema de relaciones laborales, y yo pregunto, bueno, pero comparado con quién. Y ahí calla la persona. Es un sistema donde el movimiento sindical está fuerte, tiene líderes fuertes, hay una aceptable libertad de acción, y hay mucho contacto entre Estado, sindicatos y empleadores. El problema es que eso no se ve, porque los diarios, los medios de comunicación siempre privilegian el conflicto, la huelga, el lío, pero detrás de esa fachada hay personas muy serias de todos los lados que están continuamente negociando y hablando. Entonces podemos decir que no hubo diferencias sustanciales. Yo creo que no hubo diferencias sustanciales, y reconozco que hay una buena relación entre el Ministerio de Trabajo y la organización sindical. Con discrepancia, porque tiene que haber discrepancia. Lo peor de un sistema de relaciones laborales es que hubiera amistad entre el Estado y las organizaciones sindicales. La organización sindical uruguaya no tiene amistad, digamos, con el gobierno actual, pero tampoco de alguna manera la hubo amistad, entre comillas, con el Frente Amplio, con lo cual podía compartir criterios ideológicos iguales. La conflictividad en el último gobierno de Tabaré, que fue prácticamente igual o un poquito superior a la conflictividad actual. Entonces me parece que eso es importante y señala una madurez del sistema de relaciones laborales. Yo en esto tengo una visión muy optimista de esta realidad. Por más que después, en la política, en la discusión mediática, hay enfrentamientos muy fuertes. Yo creo que rescataría este valor institucional del Uruguay en materia de relaciones laborales, porque en definitiva tiene que ver con la democracia de un país, ¿no? Ahora, recién lo decías, ¿no? Hubo más conflictividad durante el gobierno de Vázquez que durante este periodo de gobierno. ¿Cómo es que se explica esto? Bueno, los factores para analizar la conflictividad son muchos. Primero de todo, un texto que me parece muy interesante seguir es el índice de conflictividad de la Universidad Católica. Yo soy de Lutelar, no soy de la Católica, pero leo mucho ese índice que creó Juan Manuel Rodríguez, que hoy lidera María Luisa González. Me parece que ahí tú lo que vas a ver es como un electrocardiograma. Meses de alta conflictividad, meses de baja conflictividad. O sea, alguna taquicardia del sistema. Pero más bueno, ¿por qué en el momento de taparabasque hubo más conflictividad que ahora? Muchos pueden ser los argumentos. Para mí un argumento es que hubo pandemia en este periodo. Otro argumento muy personal de razo, si el movimiento sindical decidió este referéndum con la seguridad social, distrajo algunas fuerzas hacia la seguridad social. Y sigo pensando, aunque siempre existe, el temor del desempleo, el temor a perder los puestos de trabajo. Porque hoy, ante el conflicto, hace 50 años la empresa contrataba rompehuelgas cuando había un conflicto, trataba de contratar. Hoy contratan robots. Ese es el problema. La gran empresa, es decir, está sustituyendo mano de obra con robots, con tecnología. Y entonces hay robots rompehuelgas. Todas esas cosas, la pandemia, la distracción o no distracción, llamémosla de otra forma, la atención al tema de la seguridad social, el miedo del tema del empleo que se dedica, son factores coayudantes de este momento. También hay una cuestión. Conflictividad, baja conflictividad, no significa ausencia de conflicto. En mi opinión, los dirigentes sindicales, así como, bueno, los funcionarios del Estado, los representantes o los abogados de las organizaciones de empleadores, han estudiado más. Hoy en día cualquier dirigente sindical lo puede invitar a clase, da una clase más interesante que la mía. Porque han estudiado, se han preparado, y han entendido una cosa importante, yo creo. Que el conflicto no se hace al antiguo salsa que vas y le pegás un piñazo psicológico a la empresa o encendía la fábrica. Hoy en día, se piensa, hay un instituto, Cuesta Duarte, detrás del PITNT, que es un elemento que coayuva. Entonces, hay menos conflictividad, yo creo que sí. Hay menos conflicto. No, el conflicto es el de siempre. Es el conflicto entre el capital y el trabajo que se ha dado permanentemente. Juan, ahora pensando, discúlpame que te interrumpa, pero justamente en esto que tú decías, lo que pasó en los primeros años de este gobierno, decías, bueno, hay algo que puede explicar la menor conflictividad, que es la pandemia, pero también el miedo a la pérdida de empleo en ese contexto. Pero eso, mirado ahora, en perspectiva, ya pasada la pandemia, generó mucho debate. En esto de, bueno, si en realidad el PITNT se dio más de lo que debía, el propio Diverio lo decía en esta nota de la diaria que recoge los datos de la Universidad Católica, si en realidad quizás no tendría que haber aceptado ese convenio en ese momento en materia salarial. Yo creo que es divino razonar de esta forma, esta mañana, un día de sol, con el diario del lunes. Es decir, en la época de pandemia, estábamos todos muertos de miedo si un día se iba o no a salir de la pandemia. El acuerdo puente fue un acuerdo negociado entre las partes que permitió salir de la pandemia hacia el trabajo, con una pérdida salarial que se está recuperando ahora. Entonces uno puede decir, pero se cedió, los sindicatos cedieron salarios para después de la pandemia. Eso con el diario del lunes. Y cuando se salía de la pandemia estábamos todos muertos de miedo de no recuperar nuestros trabajos. Yo no ir a la facultad, ustedes no venir a la radio, tantas otras cosas. Entonces, me parece que fue un acuerdo oportuno. Hay un profesor fallecido, pero que a mí me formó mucho, que era el profesor Héctor Hugo Barba Gelata. Y él decía que las relaciones laborales, me enseñó, porque yo así lo veo, es como una obra teatral donde hay actores principales, el PET, las cámaras, el ministerio, donde hay actores secundarios que presionan sobre las organizaciones. Y hay un público, hay un público que chifla o aplaude la obra. Y yo creo que en ese momento el público que éramos todos nosotros era cerrar la página de la pandemia e ir adelante. Además, no nos olvidemos que al salir de la pandemia había sindicatos fuertes, el ZUNCA, que el ZUNCA prácticamente fue un sindicato heroico porque trabajó durante todo el periodo de la pandemia, solo para un mes, ¿no? Pero después estaba el pequeño comercio, la pequeña empresa. Entonces, era una situación muy complicada. Se podía ver con el diario de Luna y dice, algunos sindicatos podrían haber optado por conseguir más, pero sabían que otros tenían menos. Entonces, también el acuerdo puente fue algo no discriminatorio, como una voz del movimiento sindical correcta. Y el movimiento sindical siguió fuerte. Eso es lo importante. Yo, a veces, la gente sonríe, a veces, sobre el hecho que yo afirmo que yo he asesorado empresas y asesoro sindicatos, soy socio honorario de un sindicato, ¿no? Estoy un poco bien con Dios y con el diablo. Pero yo siempre digo en esto, no hay que pararse en si gané el partido o lo perdí en un hecho puntual. Yo tengo que mirar el sistema de relaciones laborales en perspectiva. Tengo que mirarlo hacia adelante. Y el PIC en este seguramente no siguió, no salió debilitado de la pandemia. Y eso es una cuestión importante a resaltar. También con el diario del lunes, ¿no? Ahora, ¿te parece que si el gobierno hubiese sido de izquierda, progresista, el PIC en este hubiese llegado a este mismo acuerdo? ¿O quizás le hubiese exigido más? Eso es, no futurología, porque decía... Toda especulación. Yo no creo que hubiera cambiado mucho. Yo he vivido por alguna situación conflictos que se dieron entre el PIC en este y el Ministerio de Trabajo en la época de Murro. Murro era un ministro firme. Es decir, tenía una ideología favorable a los trabajadores, pero era un hombre de Estado y miraba el tema como un hombre de Estado cómo debía ser, ¿no? Siendo que él tenía un pasado. Entonces, yo no me atrevería a decir que hubiera sido mejor, porque ahí estaba en juego el país. Y hay una cosa que a mí me gusta rescatar, que ustedes no la conocieron, por eso, pero en el 2003, cuando el país se estaba derrumbando, fue el Estado y los sindicatos que salvaron al país, que hicieron un acuerdo. Los sindicatos si hubieran querido, hubieran podido incendiar el país, hubieran hecho, podido hacer un acto revolucionario y no lo soñaron. Salvaron el país. Y yo creo que al salir de la pandemia puede haber sindicalistas críticos, cómo se salió, pero desde mi perspectiva el sindicalismo mostró una gran seriedad, una gran responsabilidad. Primero el país, primero adelante todos, empresas pequeñas, medianas y grandes. Bueno, y hoy con el diario del lunes vemos que el país se ha recuperado. Y eso me parece que es el gran mérito de esta solución tripartita. Fue buena, es como todas las transacciones, fue, el acuerdo puente fue una transacción, ¿cuál es la cosa terrible de la transacción? Que muchos ven lo que pierden y no ven lo que ganan. Pero cualquier abogado o cualquier negociador te dirá que una transacción, si la transacción es seria, si es celebrada por contraparte legítima, es siempre mejor que una situación de guerra que después tú lo sabes si ganas o si perdés. Juan, y si vamos a los números por ejemplo de la cantidad de paros que hubo durante este periodo de gobierno y los comparamos con los que hubo durante el anterior periodo de gobierno, ¿no te parece que de alguna forma tira abajo el discurso del gobierno que pone al PIT-CNT como palo en la rueda? Yo creo que ahí hay, y eso no lo digo por primera vez, lo he dicho siempre, yo he tenido la suerte por mi profesión de conocer importantes representantes del gobierno de ahora, de antes, del PIT-CNT, de las cámaras. Cuando yo me reúno entre ellos y tomamos un café, son todas personas inteligentes, agradables, serias, después cuando se prenden las luces de las cámaras entonces todos se ponen en una armadura y todos van a la guerra y todos hablan de poner los palos en la rueda, yo creo que no, yo creo que no, no ha cambiado, el gobierno sigue teniendo, es decir, hay un discurso en dos sentidos, un sentido dice el sindicato pone el palo en la rueda, pero en otro sentido hay un gran respeto, me parece, del ministerio ante los delegados sindicales. O sea, podemos, está diciendo en criollo podríamos decir que es un discurso para la tribuna, el discurso más confrontativo para con los sindicatos. Es un discurso mediático, yo creo que hay dos uruguayes de las relaciones laborales, el uruguay mediático donde todos se pelean, porque es un uruguay que si yo aparezco, mirá que cuál es la cultura del uruguay, un dirigente sindical y un dirigente de las cámaras, como yo los he visto, tomamos un café, hablamos, hablamos de los hijos, de la escuela, de esto y del otro, ¿no? Pero si se mostrara esos dos dirigentes que hablan cordialmente en una foto abrazado, si se pusiera en la primera página en el diario, sería un escándalo, los dos dirigentes los echarían de sus organizaciones, porque en la cultura mediática del uruguay tenemos que ser enemigos, tenemos que ser peñaroli nacional en las relaciones laborales, pero hay un uruguay de relaciones laborales polarizado, y yo creo que hay un uruguay muy serio. Agregaría otra cosa que no siempre se habla, después de que hizo los recortes el gobierno, quedó definida una estructura del sistema de relaciones laborales prácticamente concentrada por todos los partidos, donde al centro están los consejos de salario. hay un uruguay con consejo de salario y un uruguay sin consejo de salario, hay el uruguay de la época de Pacheco Areco y la dictadura sin consejo de salario, hay un uruguay de la calle padre sin consejo de salario, neoliberalista, este y el otro. En esos modelos sin consejo de salario, el sindicato siempre se debilitó, entonces hoy en día tenemos, y no creo que a nadie se le ocurra modificar el sistema de consejo de salario que para mí es central. Ahora Juan, creo que hay dos cosas, por un lado, por lo que venís diciendo, se caería este discurso del PIT-CNT como palo en la rueda de este gobierno, pero a su vez caería también entonces la idea esto del FAPIT, del PIT-CNT como el brazo del Frente Amplio pensando en lo que estamos diciendo, por ejemplo, de que hubo el doble de paros en el segundo gobierno de Vázquez que en este de la calle POU. De esto yo doy certeza porque lo he vivido, doy certeza, doy mi certeza, pero no porque la he leído en el diario. Yo acuerdo, me recuerdo cuando empezaron las obras de UPM y Murro sacó una resolución donde que en Pueblo Centenario iba a haber una delegación del Ministerio de Trabajo Anticonflicto, el sindicato y el Zonca, le pegaron fuertísimo a Murro. Entonces, yo entiendo, no hay duda que el sindicalismo uruguayo, el PIT-CNT, está alineado ideológicamente con el Frente Amplio, pero no están abrazados. El PIT-CNT nunca en el periodo del Frente Amplio ha sido el brazo sindical del Frente Amplio, nunca ha sido lo que son los sindicatos peronistas para el gobierno peronista. De afinidades, una idea común, pero no abrazado. En ese sentido, yo tengo esa visión porque, repito, alguna vez Murro había creado una especie de pequeño comité asesor honorario con académico, con algún otro participante, y yo he escuchado de su preocupación y a veces él mismo decía el movimiento sindical no entiende que esto se hace para él. Bueno, a mí no me interesa si tenía razón Murro, si tenía razón el movimiento sindical. Lo cierto era que no iban en la misma vereda, no iban abrazados y las preocupaciones eran serias, no era que se mostraban enemigos ante cámara y después. Entonces, estas son cuestiones importantes. Y yo creo que hoy en día, ahora, cuando ustedes me hablan de índice de conflictividad, te hago un ejemplo. El índice de conflictividad, que yo respeto mucho, lo leo con mucha atención, pero tiene una particularidad, mide horas de trabajo perdidas en los conflictos. Enero y febrero fueron meses en calma, porque estábamos de vacaciones. Marzo hubo conflicto. Ahora llega abril. Abril era pronosticado como un mes tranquilo. Mañana va a haber un paro de cofre general. Ese paro de cofre general, él, trasladado a la estadística, te va a decir que abril fue un mes muy conflictivo. el paro de cofre es importante, no lo estoy restando, pero no es un paro que conmueve el país, solo seguridad, este, el otro. A veces ha habido conflictos focalizados que sí han dado una gran sensación de conflictividad, pero el paro de mañana levantará la vara de la conflictividad sin ser un paro terriblemente que le pega a la población, me parece, pero repito, son mis opiniones. Bueno, ahora mencionábamos toda la gestión del gobierno hasta ahora, pero si nos centramos en el 2023, sí fue un año muy conflictivo, hubo incluso 22 ocupaciones a pesar de que la LUC marcaba medidas para esto, ¿cómo es que se explica, cómo es que se entiende que en el 2023 sí fue un año conflictivo, incluso comparado con el 2015, este, que bueno, que también había sido de mucho conflicto sindical? Primero de todo, hay una cuestión que yo quiero aclarar, quizás debería haber aclarado antes. Hay una visión, una visión autárquica, una visión de quien piensa solo con una cabeza que el conflicto es algo malo. La palabra conflicto suena mal, pero yo creo que la palabra conflicto tiene un aspecto muy bueno que de alguna manera incide en la negociación de las partes. A los estudiantes siempre digo, una familia en que no hay conflicto es buena cosa. No, una familia en que no hay conflicto es una familia donde uno manda y los otros obedecen. Entonces, el conflicto tiene algo de bueno, de purificador, de saneador del sistema. Y bueno, te digo, es como una gráfica, ojo, no quiero decir y absolutamente sería una estupidez, el PSNT está distante del gobierno de la calle. Eso me parece que es una realidad evidente. Ha ido al conflicto, tú hacías el caso del 2003, cuando salíamos ya con más fuerza de la pandemia. Está el caso este de la seguridad social, del referéndum, que muestra claramente la distancia entre el PSNT y el gobierno. pero eso no significa que no estemos dentro de los límites de la cancha, donde hay reglas aceptadas por todas las partes. ¿No? Y en ese sentido, yo que lo miro desde una visión técnica, me parece bueno, me parece lo peor de un país es precisamente cuando el conflicto está dirigido por una sola parte. aquí no, es un verdadero conflicto, todos tienen poder, ¿no? Y yo recordando a ese empresario que me dijo en el 2019, raza usted se está quedando corto, quizás ese empresario imaginaba que este gobierno iba a cortar cabezas de sindicalistas, iba a sacar ventajas, esas cosas. No han sucedido grandes cosas, no se ha sucedido. Y voy a decir algo que por favor perdónenme, los escucha y perdónenme ustedes, pero es algo que yo creo absolutamente el Uruguay del siglo XXI desde el 2005 hasta hoy en materia de relaciones laborales que es lo único que conozco, yo no soy un politicólogo, ha sido un país ballista, administrado antes por el Frente Amplio y administrado ahora por el gobierno de la calle Pogo. En el fondo la estructura del país ballista ha quedado expresada en todas estas situaciones. Juan, perdón, es cierto pensando en esto, los consejos de salario que es lo central si se quiere se mantuvieron, pero no estamos hablando de determinados retrocesos, por ejemplo, en la LUC, en cuanto a ciertas medidas, o bueno, los cambios en la ley de negociación colectiva. Los cambios en la negociación colectiva ha habido una reforma de la de la negociación colectiva de la ley 18.566, una serie de forma imprecisa, porque no se sabe bien todavía qué ha cambiado en la negociación colectiva, eso va a traer problemas, pero digamos que lo central es si los convenios colectivos terminan cuando vence el plazo o si siguen hasta que se aprueba otro plazo. Entonces, eso sí, te dije, si el gobierno anterior construyó 100, este gobierno construyó una venta, deshizo otra parte, pero la negociación colectiva sigue terriblemente. Y Juan, saliendo un poquito del tema de la conflictividad y metiéndonos en el mundo del trabajo, ¿vos crees que este gobierno ha pensado en el Uruguay del futuro en materia de trabajo? Yo creo que uno de los debe del gobierno y de los actores sociales es no pensar en el futuro del trabajo. El futuro del trabajo que es algo con lo cual yo estoy familiarizado porque se me ha dado a mí, especialmente a través de mi blog, referirme al futuro del trabajo es un futuro que tiene que preocupar. Es un futuro donde habrá menos trabajo y habrá peor trabajo porque son las dos cosas van de la mano. Sí, habrá buenos trabajos pero esos buenos trabajos serán para una minoría que pudo acceder a una educación que lo habilitara. ¿Y cuando hablamos de futuro hablamos de mediano, largo, corto plazo? Yo te diría brevísimo plazo. Yo te diría, no sé si era un conjunto que se llamaba los redonditos de ricota o algo así que decía el futuro es hoy, el futuro es hoy. Hoy si no tenés, si no sabés manejar una planilla de Excel, no entras ni de security porque de security quizá les pidan que en una tablet te vaya apuntando cuestiones. Entonces, no ha existido una preocupación especial del gobierno. ahora se ha creado una especie de comisión sobre el futuro del trabajo pero tampoco ha existido una preocupación de la organización sindical. Es decir, el futuro del trabajo es grave, se vienen los robots, se vienen nuevas formas de gestión y lo que más terrible se vienen nuevas formas o ya están presentes de control del trabajador. El monitoreo del trabajador es terrible. cámaras, micrófonos, chips, etc. ¿No ha existido preocupación del gobierno? No ha existido. ¿Ha existido preocupación de la organización sindical? Yo no lo veo. Yo veo que la organización sindical prefiere estar cómoda en lo tradicional que era si la jornada tenía que ser de 48 horas o de 40 horas. Ahora, pensando en esto que justamente nos tenemos que ir ayernando a todos los cambios estaba el rol importantísimo de INEFOB. ¿Cómo has visto el desempeño de INEFOB ahora que los trabajadores necesitan reinventarse en muchas oportunidades? Ahí, yo tengo una visión particular de INEFOB. Primero, ¿qué es INEFOB? INEFOB es una entidad del Estado cuatripartita porque están los empresarios, está el Estado, está el PICNT y ahora están las cooperativas. INEFOB se creó en 2008 con lo cual han pasado 15, 16 años. En estos 15, 16 años se formó alrededor de INEFOB, siempre en visión mía, toda una plena de pequeñas empresas docentes que lograban contrataciones con INEFOB para dar cursos de formación. Eso fue en el pasado, es también hoy y yo creo que INEFOB no se actualizó, no se allornó, como tú decís. Seguimos formando para trabajos tradicionales, cuando son los trabajos tradicionales que van desapareciendo y van siendo sustituidos por las tecnologías. Hay algún programa, como yo estudio y trabajo, pero es un programa de un universo de 150, 200 jóvenes. imagínense ustedes que en Uruguay, en Uruguay que es uno de los países quizás más adelantados de América Latina, hay 15% de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces, eso es un 15% perdido de esos jóvenes que ¿dónde pueden encontrar un empleo fácilmente? Esos jóvenes lo pueden encontrar en la criminalidad, entonces, INEFAP no lo veo como esa institución de vanguardia en las transformaciones del trabajo, porque aquí no se trata de enseñar los mismos trabajos, se trata de entender cuáles serán los futuros trabajos y cómo enseñar, y no se trata sólo de capacitar en futuros trabajos, sino de establecer nuevas competencias en los trabajadores, saber trabajar en grupo, saber ser comunicativo, y me parece que tampoco INEFAP releva los resultados de su trabajo, ¿no? Y hasta a veces me pregunto si los que van a los cursos de INEFAP van para aprender o para tener un pequeño complemento al seguro de desempleo, porque creo que le pagan 4 o 5 mil pesos a los estudiantes. Entonces, eso es una... no hay un Uruguay atento a los jóvenes en este momento, no lo veo. Es decir, y te digo algo más que puede sorprender y puede desagradar, en este momento están en gran crítica, hasta hay algún proyecto, no sé si constitucional, legal, no sé, en lo cual se quiere decir que las intendencias no contraten. La teoría es muy buena que las intendencias no contraten. Que no contraten directamente. Directamente. Pero las intendencias para mí, y hablo de las intendencias en general, a mí no me gusta aterrizar el tema político, cada una en su departamento ha logrado políticas pequeñas de empleo real sobre... que me parece que son más importantes que lo que ha logrado en la FOB. Lo que yo veo, por ejemplo, en Montevideo, tú ves cuadrillas de mujeres que están en un proyecto de limpiar calles, ¿no? Un trabajo modesto, un trabajo... Pero esas mujeres probablemente son mujeres jefes de familia uniparental. El hecho de trabajar formalmente les permite acceder al FONASA. Es decir, esas son políticas verdaderas donde tú ves gente que está trabajando, no gente que va a clase para aprender teorías que después difícilmente se aplicarán. Entonces yo creo también en esa acción del empleo a nivel de terreno, a nivel de acción. Juan, hay un último tema que queremos tocar contigo que lo mencionabas que es el de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Está esa discusión en la que tú también ya has participado, ¿no? De algunos intercambios y debates y uno de los temas centrales es si debería ir vinculado a la productividad, ¿no? Esto es algo que está dividiendo si se quiere al movimiento sindical y el discurso del gobierno. ¿Cómo lo ves tú? Vamos por partes porque la pregunta es muy difícil, profesora. La primera cuestión, la productividad es una palabra rara. Es como la palabra, yo lo asimilo a la palabra poder. A los estudiantes digo ¿qué es el poder? Y ahí todos tambalean. ¿Qué es la productividad? Entonces la productividad podemos decir producir más. Eso parece lo simple, pero producir más ¿por qué? Porque hay más manos de obra, porque hay más empeño, porque hay mejor gestión del personal, porque hay más tecnología. Es decir, la productividad es un hecho complejo. Entonces hoy en día el debate en Uruguay me parece que es limitado porque es reducción de la jornada versus productividad. Entonces en ese debate limitado, primero de todo, hay una diferencia de la gran empresa de la pequeña empresa. La gran empresa tiene una organización, una eficiencia, unas tecnologías que le permiten con menos horas tener la misma productividad, pero no solo por el factor humano, por toda una serie de factores. En la pequeña empresa solo tienes el dueño y los tres, cuatro trabajadores. Entonces es más difícil el tema de la productividad. Vamos, entonces, ¿qué quiere decir esto? No hay que limitar la negociación al debate entre productividad y rebaja de salario. ¿Cuál es la situación en Uruguay? En Uruguay nosotros tenemos una legislación que es de 1915, ultracentenaria. Entonces, esa legislación evidentemente no se adecua a los tiempos modernos o en parte no se adecua. Esa legislación te dice 48 horas semanales, 8 horas diarias. Después de las 48 para el comercio en los años 30 bajaron a 44. Yo creo que las 48 horas es algo ya obsoleto, es algo fuera de los límites de racionalidad. En el mundo avanzado no existe jornada de 48 horas. Eso entonces si yo fuera un legislador promovería una ley que elimine la jornada de las 48 horas. Límite máximo 44 horas para todos. De 44 horas para abajo la negociación y una amplia negociación. Yo he estado estudiando qué ha sucedido en el mundo. Entonces tú vas por ejemplo a Francia. Francia de 25 años tiene una legislación de 35 horas. Magnífico. Pero la hora extra cuesta 25%. Tú vas a Mérgica redujo la jornada a 38 horas pero que se pueden distribuir en 4 horas. Chile va a bajar en el 2028 de 45 a 40 horas. Pero también por convenio colectivo se pueden distribuir de otra forma. Entonces ¿qué quiero decir en esto? El sindicato yo creo que tiene que estar abierto y las organizaciones patronales a entender que una de las vías que a mí me parece una vía racional de negociación es bajar la jornada permitiendo cierta flexibilización correcta razonable seria de esa misma jornada. ¿Entendés? Y ese es un gran debate que hay que darse ¿no? Y yo creo que las partes están preparadas para darlo. Eso lo demuestra por ejemplo el trabajo que ha realizado el ZUNCA el trabajo que ha realizado LUMRA sindicato que son emblemáticos ¿no? Y por lo tanto conclusión eliminemos la jornada de 48 horas bajemos todo a 44 y de 44 para abajo nada de ley negociación colectiva. Yo en esa cuestión de la jornada creo en la acción de trabajadores y empleadores que conocen el paño no creo tanto en la acción de los parlamentarios creo en una democracia social de campo. Juan Razo especialista en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales muchas gracias por estos minutos. Gracias. Producción General Enzo Adinolfi Dirección Periodística Nelson Cecín Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307 A los uruguayos el tren nos conecta con nuestra historia y ahora también con nuestro futuro pone en marcha a un país que se une acerca comunidades y genera oportunidades para el transporte de cargas y pasajeros el nuevo tren es seguro y confiable si todos actuamos con responsabilidad y precaución cruza solo por pasos a nivel habilitados nunca esquives la barrera o ignores las alertas el tren no frena de golpe mantene distancia de la vía y evita accidentes el tren es más rápido de lo que parece cuando se aproxima no cruces la vía espera a que pase la vía es solo para el tren no circules ni te detengas pones en peligro tu vida y la de los demás respeta las señales la seguridad depende de todos recordá si hay vía hay tren para mira escucha ministerio de transporte y obras públicas presidencia de la república un nuevo banco incorpora identidad digital hábitat ahora con tu identidad digital podes abrir en línea tu cuenta smart en bank heritage de forma segura y ágil desde la comodidad de tu hogar una alianza que marca el futuro de la seguridad en línea tu tranquilidad es nuestra prioridad la reforma jubilatoria que nos impuso el gobierno nos obliga a trabajar 5 años más y a percibir menos jubilación firma para que la edad mínima de jubilación vuelva a ser a partir de los 60 años y recuperemos los 5 años que nos confiscaron por el uruguay del futuro para que nadie quede afuera afirma tus derechos Sintep sindicato nacional de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada CSEU PIT CNT ¿Quién dijo que todos los días no pueden ser domingo? fábrica de pastas Doña Angelita en la tradicional esquina de Orinoco y Michigan Malvin más de 70 años reuniendo a la familia y amigos con todas las pastas que te gustan calidad en nuestros productos variedad en sabores de pastas y rellenos y el tradicional amor de la abuela reservas y pedidos al 2619-0840 o por el 2619-5481 Ahora en el Banco República las transferencias a los contactos de tu celular se mandan con seguridad y así de fácil Le transfiero a psicólogo Héctor aunque todavía no sé si me está haciendo efecto Le mando la mensualidad a gimnasio Analia a pesar de que este mes fui solo un día Le transfiero esta platita a Diego Se la jugó con el asado Hace tres meses que le debo Y otra transferencia a mi amigo el peluca No me acuerdo cuánto le debía Me parece que dos locas Desde Ebro y App Ebro envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta Víncula tu cuenta del banco a tu número de celular para disfrutar de este servicio que está espectacular Banco República Nuestro Banco País Homenaje a nuestros compañeros y compañeras En el recuerdo de Andrés Humberto Belisi está la memoria de todos aquellos que nos precedieron en la lucha Ayer y hoy por igualdad y libertad Participan Carolina Cose Nathalie Barbé Virginia Cardoso Daniel Gerhard y Luis Puig Viernes 19 de abril 19 horas en la huella de Sereñi PBP Espacio 567 Frente Amplio Yara Burgos en vivo presentando Luar su nuevo álbum de canciones Sábado primero de junio 21 horas en Magnolio Sala Entradas disponibles en Red Tickets Yara Burgos Seguila en sus redes y plataformas Edita Bizarro En el marco del plan de inspecciones zonales seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica Existen quienes se esfuerzan por cumplir mientras algunos aún pudiendo eligen no hacerlo En UTE trabajamos para transformar con energía nuestro país UTE Somos una empresa 100% uruguaya y por eso sabemos lo que te gusta cuando vas al súper pasear por las góndolas y descubrir nuevas ofertas todos los días recibir la mejor atención para vos y toda tu familia siempre encontrarte con productos de calidad y ahorrar más por eso seguimos creciendo y llegamos a Ciudad de la Costa para que los servicios que muchos uruguayos disfrutan ahora estén más cerca de vos El Dorado siempre cerca ¿Sabes qué es el Blue Block? Es un filtro que se aplica a los lentes para bloquear la luz azul de las pantallas que es la causante de la fatiga visual En Optica Guzmán conseguís tu par de lentes completos con filtro Blue Block a partir de 3.990 pesos Podés pasar cuando quieras y te realizamos chequeo visual sin costo Entérate de todos los descuentos y promos en nuestras redes arroba Guzmán Optica en Instagram y Twitter Visítanos en Colonia 1457 Vis Casi Barrio San Morín Justito en la parada del Omnibus Optica Guzmán Vení a ver Esta semana en